Y todos con las palmas, ¿eh? Así que fuerte, los aplausos. Para gozar, vivir, vivir, a veces llega la lluvia, para limpiar las heridas, a veces solo una ruta, puede vencer la sequía, y para qué llorar, para qué sirve la lluvia. Para limpiar, para limpiar, para qué sentir, para qué, si hacías la vida, hay que vivirla. Así que, que se oyen esos aplausos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!